Bueno, mirá, la liga está cerrada desde marzo, están en seguro paro hasta fin de mes. Y te digo, acercamiento, alguna llamada telefónica de algún dirigente de otra institución, pero nada oficial y nada que diga vamos a ver qué hacemos. Se habla mucho por fuera, se habla mucho de que no participo, que yo este año no juego, pero son todas cosas extraoficiales. Yo personalmente me parece que la actividad, jugar este año va a ser muy complicado, muy complicado. Ferro tiene la posición de no jugar, porque la idea está en lo que se escucha en los protocolos, de que va a haber competencia sin público. Y jugar sin público es pagar para jugar al fútbol, de una manera es pagar para jugar al fútbol. Y bueno, creo que hay mucha agua por correr por abajo del puente, como se dice, muchas reuniones en el momento de que diga, bueno, vamos a ver qué hacemos. Porque jugar un campeonato a 22 fechas es imposible, jugar un campeonato a 20 fechas es imposible, jugar un campeonato corto, no sé, corto, a quién le conviene. Los cuadros que este año subieron, que ascendieron, no van a querer, no quieren por el premio de los descensos. Pero a los demás cuadros, no sé, la actividad está parada nosotros desde el 13 de marzo, que no hay ninguna actividad en el club, ni básquetbol, ni fútbol, nada, técnico, jugador, nadie, nadie está haciendo nada, nada. Está, seguimos las reglas y los protocolos que nos indica el gobierno. En algún momento, hablando con José Luis Tupertozali, también deslizó la idea quizás de darle prioridad a las actividades formativas. Sí, sí, estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo. La formativa, para no dejar toda segurizada parada. Uno también piensa en los mayores, pero no están dadas las condiciones y es, no se puede jugar sin público, un campeonato sin público, ponele que jueguen, no, vamos a jugar dos meses sin público, un mes, pero los costos, ¿cómo se bancan los costos? Algo de 50.000 o 60.000 pesos, creo que es abrir una cancha. Ponele que ahí le va a bajar, que los costos de los boleteros, de los porteros, no la tenés, pero los árbitros, los árbitros bajarán los aranceles y cobrarán 10 pesos en vez de cobrar 3.000, por ejemplo, por dar un ejemplo. La policía, ponele, no policía, pero cómo, tenés que contratar a la Guardia de Seguridad. La Guardia de Seguridad también tiene un costo. Entonces, nos parece que Ferro entiende que la cosa es complicada y bueno, tampoco queremos que no se juegue, pero las circunstancias te obligan a no jugar.